Bienvenidos al canal, en el capítulo de hoy hablaremos sobre las técnicas complementarias previas a la coloración del cabello. Esto se refiere que en algunos casos cuando vamos a aplicar un tinte no podemos ir directamente a la aplicación del mismo sino que necesitamos algún tipo de técnica que nos asegure el resultado que deseamos. El ejemplo más común de este es cuando tenemos canas y a veces solo el tinte no las cubre. También puede pasar cuando un cabello está muy teñido y siempre quedan los medios y las puntas más claros que las raíces. En el caso de las canas usaremos una mordiente y en este segundo caso usaremos un prepigmentado. Hablemos primero del mordentado. Podemos decir que es una técnica en la que usamos productos llamados mordientes y estos permiten abrir las escamas de la cutícula del cabello para facilitar el paso del tinte. Generalmente lo usamos cuando queremos teñir un gran porcentaje de canas que son difíciles de tinturar para que posteriormente tome una buena cobertura del tinte. También lo podemos hacer sobre cabellos vírgenes, sobre cabellos gruesos, también sobre cabellos con la cutícula muy cerrada. Ahora veamos la prepigmentación. Esta es una técnica que hacemos antes de la tinción y la utilizamos para aportar más cantidad de pigmento o de color al cabello. La podemos usar cuando queremos oscurecer más de tres tonos un cabello muy sensibilizado que no se tiñe uniformemente. También la podemos usar para recuperar el color en las puntas de cabellos que están muy teñidos o castigados. Generalmente lo utilizamos en la misma altura de tono o uno más clara con reflejo marrón o rojizo para realizar la prepigmentación. En cuanto a los materiales podemos decir que en una mordiente necesitaremos un peine de púa plástico, un bol, una paletina, un secador y un peróxido o agua oxigenada de 20 volúmenes que es con lo que haremos la mordiente. En el caso de la prepigmentación necesitaremos un peine de púa de plástico, un bol, una paletina, un pulverizador para humedecer el cabello antes de aplicar el producto y el tinte que vamos a aplicar en la prepigmentación. En cuanto a los pasos de la mordiente tenemos que comenzamos con el cabello seco y sin lavado previo y aplicamos el producto en la zona frontal si hay canas y por la nuca si es un cabello virgen. Luego dejamos un tiempo de exposición de 15 minutos. Durante este tiempo aplicamos calor con el secador para potenciar la acción. Luego del tiempo de exposición y sin aclarar el cabello aplicamos el tinte correspondiente. En cuanto a los pasos de la prepigmentación tenemos. Comenzamos humedeciendo el cabello seco y sin lavado previo y aplicamos el tinte puro, es decir sin mezclar con peróxido ni agua oxigenada y empezamos por la zona de la nuca. Luego tomamos poca cantidad del producto y repartimos bien por el cabello y peinamos el cabello con un púas bien juntas. Así podemos decir que el proceso es el siguiente. Primero elegimos la técnica que vamos a usar, esto según el diagnóstico y también hablamos con el cliente para saber qué es lo que se quiere realizar y entonces decidimos si es necesaria una técnica complementaria. Luego viene la protección del cliente y del profesional. Para esto usaremos una bata, una toalla y una capa de plástico. El profesional debe usar un uniforme con delantal plástico y las manos con guantes. A continuación preparamos el cabello, en estos casos el cabello debe estar seco y sin lavado previo para cualquiera de las dos técnicas. Solo que en el caso de la prepigmentación lo humedecemos un poco con el pulverizador. A continuación aplicamos el producto abriendo rayas muy finas en las zonas que vamos a tratar. Dejamos el tiempo de exposición de cada uno y luego pasamos al lavado. Luego de esto hacemos un control profesional para ver el resultado y si llevamos ficha del cliente hacemos las respectivas anotaciones de los tiempos de exposición, las técnicas, el resultado y los cosméticos empleados. Siempre es recomendable aconsejar al cliente sobre el mantenimiento de esto en la casa, esto es cuidando el cabello con productos acondicionadores y reestructurantes. Y estos son los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando aplicamos una prepigmentación o una mordiente. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.